En la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el gobernador Rutiles Candón Cadenas expresó que además de ser una de las más vanguardistas del mundo en materia social, esta carta magna es dinámica y avanza cada vez más para fortalecer las garantías de la población. En la calzada de las personas ilustres, el jefe del Ejecutivo mencionó que a través de diferentes iniciativas enviadas al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se consolidan los derechos sociales de la Constitución, reconociendo las garantías de todas y todos sin discriminación. Hoy estamos celebrando más de un siglo de la promulgación de nuestra carta magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 años, una Constitución histórica porque ahí están plasmados los pensamientos, las ideas, la doctrina, pero también el derecho de todas y de todos los mexicanos. En este acto habló también el presidente municipal de Tuxtla, la capital, Carlos Morales Vázquez, quien reconoció que el avance en Chiapas se ha logrado gracias a que se cuenta con un gobierno apegado a la ley y a los principios que establece la Constitución Mexicana con el afán de proveer a la entidad bienestar, tranquilidad, paz social y seguridad. El gobernador, su gobierno se ha caracterizado por ir restableciendo los derechos de los ciudadanos en Chiapas. Eso es reconocido por la ciudadanía y todo esto se ha hecho al amparo de nuestra Constitución. Dijo que el gobierno de Rutilo Escandón se ha caracterizado por ir restableciendo los derechos de la población al amparo de nuestra Carta Magna. Por ello, los tuxtlecos dijo estamos agradecidos por todo el respaldo que hemos recibido, lo que ha permitido que se dé atención a las demandas de la ciudadanía. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.